Empoderada de lular y micrófono en mano Transición dramática Julio Tranquilidad y parsimonia es lo que caracteriza Las informaciones de este día Luego del informe de amnistía internacional Donde acusaba a la República Dominicana de ser xenófoba Y racista Y tengo para decirle que hay un lío Hay un lío, hay un lío Hay un lío, hay un lío ¿Y saben qué? Se armó el lío, se armó el lío, se armó el lío, se armó el lío, se armó el lío Cifra En dos meses 5.488 nacimientos ¿Qué? De niños haitianos Hay, hay En las maternidades de República Dominicana Ajá En tan solo 60 días ¿Cómo se llama? Lentamente nos haitianizamos ¿Cómo se llama eso? Mírenlo aquí Van 5.488 partos de haitiana En los dos primeros meses del 2024 Ay, 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 ay Y hacemos un cálculo En base a la tendencia Pónganme ahí muchachos El promedio Estamos hablando De que En los últimos dos meses que se registra Esta estadística Esta estadística Porque deben ser más Nacieron 92 haitianos por día en República Dominicana Pero usted sabe cómo se llama eso Invasión del vientre Se llama eso Haitianización de República Dominicana Tómerlo en cuenta Si hacemos un cálculo Haitianización Mírenlo aquí Mírenlo ahí Ajá Si hacemos un cálculo 92 por 365 En un promedio simple Estamos hablando De que aquí están naciendo De madres haitianas indocumentadas 33.580 ciudadanos Madre mía Están invadiendo A quienes hay que proveerle De documentación Servicios de salud Todo Y adivinen qué Todo De forma gratuita Claro que sí El 14% del presupuesto de salud Se está invirtiendo En parturientas haitianas Y somos racistas Entonces Amnistía Internacional Pero un haitiano Perdón Es el camarón Amnistía Internacional Sostiene Que nosotros somos racistas Ajá El 14% Que asciende A cerca de 6 mil millones de pesos Al año Se están invirtiendo Para proveerle Servicios de salud A parturientas haitianas Que llegan a República Dominicana A dar a luz Sin un papelito Ni récord Así es Así es Entonces ¿Cuál es el problema De Amnistía Internacional? De decir que nosotros Somos personas Que no queremos los haitianos Que nosotros Odiamos los haitianos Mentira Mentira Los haitianos están aquí Desde hace muchos años Están aquí Viven con nosotros Conviven con nosotros Es así ¿Cuál es la situación? ¿Sabe qué es lo peor De todo esto? Que no hay recursos Para las parturientas Dominicanas Las dominicanas Se quedan fuera Las dominicanas Tienen que ir A médico privado A clínica privada Sin recursos Hacer lío Para poder parir Con dignidad Pero la vergüenza Los hospitales públicos No tienen recursos La vergüenza más grande Que cuando los dominicanos Van a inscribir Sus hijos A las escuelas No hay cupo Para ellos Porque ya todos Los haitianos Están inscritos Y no solo Es importante decir País en el hoyo De friusa Pueda declararse Esta comunidad Como una Protegida Por el derecho Internacional ¿Verdad? Y sería realmente Un serio problema Pongo un alto En el camino En el tema Para continuar ahora Porque debemos cumplir Con este compromiso Transición Se pide la transición Que es de la mágica Gracias señor Barba Julio Viento oscuro Y que tiene